Con diversos métodos de visualización, diseñadores chinos ponen de relieve la idea de la estética de la vida en Oriente, en 100% diseño en Londres. El pabellón Nanjing revela 2.500 años de cultura tradicional y hace una propuesta de la estética oriental. En él, el visitante descubre una combinación de las culturas oriental y occidental en un diseño de muebles para el lugar, diseños creativos cultural y también en diseño de la tecnología. En primer lugar, creo que debemos tener una confianza cultural. Se acostumbra a hacer comparaciones. ¿La cultura china no es buena? ¿O no es tan buena como las demás? Por supuesto que no. Tanto la cultura china como la occidental son parte de la cultura mundial, así que debemos construir una plataforma para nuestra vida. Podemos incorporar la idea de la estética oriental en nuestra vida y darnos cuenta de la esencia de la estética oriental en este proceso de creación. Podemos aprender unos de otros. Una lámpara plegada de papel dinámico ha atraído la atención del público. Cada movimiento transforma la forma del objeto y su brillantez. Es una combinación de tecnología y arte moderno. Como podemos ver, esta lámpara se está moviendo y pensamos que es realmente un gran diseño. Queremos crear un ambiente cómodo y relajado, tan natural como respirar. Cuando se lee, se puede ajustar su brillo. Esperamos que nuestros muebles acompañen nuestras vidas todo el tiempo. La muestra de diseño icónica de Londres en su vigésima segunda edición atrae a más de 26.000 visitantes profesionales. Con información de la oficina en Londres, Reino Unido, Noticias Xinhua.